A ver, sigamos con Rosario, porque esta historia, Nico, ya en el 2013 asesinaron al líder de los monos. Claro, a ver, esto empieza también antes en Rosario, estas bandas que no son carteleses en un principio, a actuar en Rosario, a vender drogas. Rosario es una ciudad clave porque está en el medio de la ruta que viene desde el norte, lo que se llama la ruta de la droga de 34, y además el puerto, el puerto, la hidrovía, ya vamos a hablar de eso con Elisa Carrillo y también con el gobernador Pujaro. En el 2013, en mayo, estoy leyendo, en mayo del 2013, lo que pasa es el asesinato que termina por desatar la locura. Matan de seis balazos al pájaro cantero, que es el hijo del viejo cantero, era el líder de los monos, y a partir de ese momento, y esto está contado muy bien en el libro Los monos de Hernán Lascano y de Germán de los Santos, que empieza con esta muerte, en el velorio de Claudio Cantero, la familia empieza a tramar la vendetta. La vendetta es ir contra las bandas rivales y no se detiene más, no se detiene más, ¿no? Y se descontrola totalmente la ciudad, y va escalando, ¿no? Después, el 25 de agosto del 2016, ahí está la primera marcha importante, emblemática. Rosario Sangra. Rosario Sangra. 2016. 2016. Ahí se siguen, obviamente, produciendo las muertes, que van más de 2.000, 2.000 muertes. ¿No? Balean tribunales de la justicia. Hasta ahora no se metían con inocentes, si había un muerto que no tenía nada que ver con el narco, era por un efecto colateral que es terrible, igualmente. Después... 2022. Sí, hay un quiebre en el 2023. En el 2022 fue el peor año, ¿no?, de la escalada de asesinatos violentos. Una persona, cada 30 horas asesinaban en el 2022, fue el año récord, Nico. Claro. En el 2023, en marzo, el 6 de marzo, hay un quiebre porque muere, en febrero, perdón, de 2023, matan a un artista callejero que no tenía nada que ver con nada. Es la primera vez que lo secuestran y lo matan cerca de la cancha de Newell's, y es la primera vez que la sociedad de Rosario dice, nos puede pasar a cualquiera. Ya este asesinato, que era un mensaje supuestamente de bandas, era a un inocente. Hubo después crímenes muy emblemáticos, todos son emblemáticos, todos son terribles. Mataron a Máximo, un nene de 11 años, porque quedó entre medio de una balacera. Después, en marzo del 2023, se produjo esta acción increíble de, en un barrio, los propios vecinos tiraron abajo el búnker. Fue, vino las fuerzas federales, Alberto Fernández diciendo que Santa Fe, los santafesinos eran también... Sigo, que algo había que hacer, dijo. Eran argentinos. A ver... Escuchemos estos tiros, mirá. Tremendo. Noticias, ya prendieron fuego la moto de uno de los acusados de ser narco. Ahí sacó un arma, está tirando, Martín, está tirando. Sacó un arma 9 milímetros, ahí lo vemos. Está con un arma 9 milímetros, está con un arma de 9 milímetros, tirando desde el primer piso. Vimos que había policía de Rosario. Porque había sido baleado máximo de 11 años en una balacera en la que quedó entre medio de dos bandas, y los vecinos fueron a voltear el búnker de uno de los supuestos involucrados. Para este momento, en Rosario, la Cámara de las Empresas Fúnebres, donde se hacen los empeños, pedían a las autoridades ayuda, porque las funerarias, mientras se velaba a los muertos, eran atacadas. Sí, es. Es muy impresionante. Bueno, después con la llegada de este gobierno, de Pujaro a la gobernación y de Patricia Bullrich, se produce lo que es el confinamiento total de los jefes narcos en los penales de Seiza, de Marcos Paz, que es donde están la gran mayoría, y también en las cárceles de Santa Fe. Eso es lo que genera que hagan una alianza, una supuesta alianza, esto está en materia de investigación, porque la información clasificada del gobierno dice que efectivamente se pusieron de acuerdo tal vez los canteros y el clan Alvarado, que fueron las dos grandes bandas que se disputaron el territorio de la cocaína en Rosario, para tratar de quebrar al Estado para que les permita vivir mejor en la cárcel. Tremendo. Tremendo, tremendo. Nico, ya vamos a estar hablando también de uno de los dramas del día, de las últimas horas, y que va a seguir, que es el drama de las inundaciones. Vamos a estar con Paula Bernini, vamos a tener imágenes en vivo de lo que está pasando, hoy hubo un muerto, ahí estás viendo algunas imágenes tremendas, Nico. Sí. Pero habíamos prometido hablar con el gobernador de Santa Fe, con Maximiliano Pujaro, está Sebastián Domenech allí con él. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Seba? Bueno, ya vamos a estar entonces con... Ahí está, ahí está. ¿Me copian bien? Sebastián, ¿nos escuchás? Sí, ¿ustedes me copian bien a mí? Sí, no sé si se escucha del todo bien. Bueno, vamos, director. Tal vez esté apagado el micrófono, Seba. Tenés el micrófono apagado, Sebastián. No, 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 está bien, está bien. A ver, ahora. ¿Ustedes me copian bien? No importa, lo importante es que si Maxi Pujaro está conectado y lo escuchan bien, va a estar bien. Yo le hago una sola pregunta, no se preocupen, y él ya los escucha, tiene retorno y tiene micrófono, así que independiente. El micrófono que no es el mío. Y algo que nos sorprendió, Pujaro, yo hago la pregunta rápido y se queda con el piso. ¿La gobernación de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires va a apoyar también, va a coordinar el trabajo con ustedes, más allá de las fuerzas federales y demás? ¿La provincia de Buenos Aires también va a ser parte, por lo menos, de la logística? Bueno, estamos trabajando primero junto al gobierno nacional, Ministerio de Seguridad que ha enviado refuerzos de gendarmes, de prefectos, de policía de seguridad aeroportuaria, de policía federal. Estamos trabajando junto al ejército, que va a mandar infraestructura logística, comunicaciones, camiones, helicópteros. Y todos estos días estuvimos en comunicación con algunos gobernadores, entre esos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también estamos terminando de ver el convenio, pero hace unos instantes lo anunciaba la Ministra Patricia Bullrich, que va a venir también la provincia de Buenos Aires a colaborar, como también otras jurisdicciones, con un flagelo que nos golpea fuertemente, que es el narcotráfico, aquí en Rosario, pero es un delito que lo estamos enfrentando todos. Así que agradezco profundamente la colaboración y fundamentalmente la distinción de este concepto. El narcotráfico tenemos que unirnos para poder enfrentarlo y aplastarlo. Gobernador, se habló mucho de las fotos en las cárceles que hacían recordar, o uno suponía que estaba frente a imágenes del presidente Bukele en El Salvador. Se habló mucho de esto. ¿Usted cree que los últimos asesinatos, que fueron cuatro en cinco días, responden directamente a esas imágenes? Hubo hechos sumamente graves, mucho antes de esas imágenes. De hecho, el día 2 de marzo se valió al colectivo que trasladaba al personal del servicio penitenciario, con nueve balazos a la altura del cuerpo y de la cabeza del personal, con lo cual entendemos que lo que sí detonó esta ola de violencia fueron las condiciones de detención, pero fundamentalmente el cambio en las condiciones de detención, y eso es lo que se está investigando en este momento. Ahora, Pujaro, ¿puede contar cómo es ese cambio, el protocolo que se implementó a partir de este gobierno? ¿Pujaro, no? Incluso tengo entendido que los penitenciarios tienen la cara tapada, ni siquiera está su nombre en el uniforme, porque los narcos desde la cárcel amenazaban a las familias de los penitenciarios afuera, tal vez haya habido algún caso de secuestro de algún familiar. Mire, primero decirle que el 70 u 80% de los delitos violentos durante el 2022 y el 2023 se planificaron desde la cárcel. Con lo cual era fundamental hacer cumplir la ley en la cárcel. Cuando nosotros ingresamos al gobierno provincial el día 11 de diciembre, cambiamos las condiciones de detención a los presos violentos, los pusimos en pabellones de alto perfil, en donde no tienen teléfono celular, no tienen la cantidad de visitas íntimas que tenían anteriormente. Por supuesto que la comida es la que les asiste al servicio penitenciario y no la que les llega de afuera. En algunos casos hasta tenían delivery, aunque parezca fuerte esto que estoy diciendo. Se les mandaba el catering que ellos elegían por día porque no comían la comida que hacía el servicio penitenciario. Esto sucedía hasta hace un tiempo atrás en la provincia de Santa Fe. Perdón, gobernador, porque nos llama mucho la atención lo que está diciendo. Usted dice que los presos acusados por narcotráfico y condenados recibían en la cárceles comidas que ellos mismos pedían en un delivery. A ver, recibían comidas que les llevaban catering en función de lo que ellos encargaban, que se las acercaban sus familiares, porque no comían la comida que se llevaba adelante para todos los presos en la cárcel. Esto sucedía hasta el año pasado en la provincia de Santa Fe. Entonces nosotros entendimos que para controlar estas organizaciones violentas lo que se debía hacer era tener mayores niveles de aislamiento de los mismos en el marco de las garantías constitucionales y de lo que marca la ley de ejecución penal. En ese sentido no tuvieron más visitas íntimas o la cantidad que querían. No tuvieron contacto con el resto de la población penal. Solamente cuando los va a visitar o a ver su abogado lo tienen a través de un blindex. Y eso indudablemente les hizo perder mucho, pero mucho poder afuera en el control de sus organizaciones. ¿Qué es lo que sucedió? Comenzaron desde el día 12 de diciembre a amenazarme a mí, fundamentalmente, al Ministro de Seguridad, a los agentes penitenciarios, para volver atrás estas medidas. Y esto fue continuo hasta el día de hoy que seguimos recibiendo diferentes amenazas para que quebremos esta decisión que hemos tomado en la provincia de Santa Fe. Hoy, según entendemos, usted recibió otra amenaza más, ¿no? Tres amenazas en el día de hoy. ¿Hoy? ¿Tres amenazas? ¿Nos puede contar cómo fueron? Las mismas de siempre. Trato de no darle publicidad, carteles o mensajes que llegan pidiendo, en términos generales, siempre lo mismo, el cambio de las condiciones de detención y amenazando, obviamente, mi integridad física o de otras personas. Es escalofriante, ¿no? Obviamente, la sociedad de Rosario, de Santa Fe, está sufriendo incluso muertes, pero que se animen a una amenaza. Ahí estamos viendo algunos de los operativos que hubo para tratar de esclarecer las cuatro muertes y los otros ataques. Ahora, ¿es cierto, según su información, es algo que nos ha llegado a nosotros, también del Gobierno Nacional, que hay una especie de pacto entre las bandas narcos en Rosario, para tratar de quebrar la voluntad esta de que se libere un poco la situación de los presos en... Sí, disculpá, pero se cortó el audio... No, le preguntaba, según la información que tenemos en el Gobierno Nacional y tal vez en el provincial, la información informal es que hay una especie de pacto entre los grupos narcos, antes antagónicos... Ahora sí, volvió. Ah, se la repito de vuelta. La información que hay en el Gobierno Nacional... Sí, no habrá que... Sí. ¿Hay un pacto entre los grupos narcos antes? No la escuché. Sí. Bueno, miren, hubo hechos muy significativos. Por ejemplo, un avias corpus que entró sobre 49 detenidos la semana pasada, eran bandas antagónicas con abogados que defendían bandas antagónicas con los mismos argumentos. Lo cual nos hace pensar que al menos están teniendo y llevando adelante una planificación común, te imaginarás que sobre las investigaciones no podemos adelantar nada, eso le corresponde al Ministerio Público de la Acusación. Después de todas estas amenazas, gobernador, ¿usted tiene miedo? O sea, ¿tiene miedo real en que le pueda pasar algo? No, para nada. Yo no tengo miedo. Sí, es la angustia sobre lo que está viviendo la población de la ciudad de Rosario y todo lo que ha pasado el último tiempo. El dolor por las vidas que se perdieron, pero la fuerte determinación de seguir adelante para controlar estas organizaciones violentas que se creen los dueños de la vida y que pueden poner y sembrar el terror en una sociedad hermosa como es esta ciudad. ¿Usted está de acuerdo con que el ejército, las fuerzas armadas empiecen a participar en la lucha contra el narcotráfico? Mire, absolutamente más en casos como el de Santa Fe, que lo que vivimos por lo menos en cinco hechos, yo los califico como hechos terroristas porque lo que se pretende es quebrar una decisión del gobierno constitucional de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, que es simplemente hacer cumplir la ley en la cárcel y terminar con los privilegios que tenían los presos, algo que parece sencillo y que parece lógico, lamentablemente durante los últimos años no lo fue así. Gobernador, sabemos que tiene compromisos, le agradecemos mucho la deferencia de hablar del Estado con nosotros, acá en Somos Buenos. Muchas gracias. Les dejo un abrazo y les agradezco a ustedes el respeto con el cual están tratando el tema. Muchas gracias. Nelson, te tenés que ir. Tenés que dormir. No, sí, era importante escucharlo al gobernador. Ahora, te hago una última pregunta. ¿Vos fuiste hoy a la esquina de esa o ayer? Sí, sí. ¿No fue para generar, no fue un gesto de provocación? No, no, fue para mostrar. Íbamos a ir ayer mismo, pero la verdad que la vorágine de lo que pasó todo el día nos lo impidió. Estuvimos en esa zona porque además lo que queríamos reflejar no era que yo estuviera ahí, sino lo que decía la gente. Entonces hoy ya, después de haber estado en el lugar, dijimos, mira, vamos a ir ahí porque ahí habíamos estado. Así que esa fue la actitud, ¿no? Que, insisto, tienen los colegas rosarinos todos los días, ¿no es cierto? La admiración para ellos. Fue baleado en su momento en el canal de televisión. Sí, sí, por supuesto. Por eso además quiero siempre destacar el trabajo de quienes me acompañaron. Tomás Vidal Adano, que trabaja con nosotros también. Aquí, Juan Manuel Buarini, Matías Revela y Bruno Maciteri. Porque también ellos, ¿no? Yo tengo una responsabilidad cuando estoy allí. Siempre lo hablamos. Tuvieron un coraje fantástico, ¿no? Nelson, gracias por todo. A ustedes, sí. Te admiramos y te seguimos viendo y escuchando. Gracias por el cariño. Ejemplo para todos nosotros. Sí, gracias. Nos metemos, Nico, en otro drama. Dejamos Rosario por un ratito. Vamos a volver con Elisa Carrió hablando de esto. Pero nos tenemos que meter en las inundaciones. Está Ana Ortiz en Avellaneda. Ana, buenas noches. Buenas noches, Nico y Matías. Acá estamos nosotros. Miren lo que es Avellaneda. Estamos en Avellaneda, en la avenida Irigoyen en este momento. Que en un momento subió bastante más el agua. De a poco empieza a bajar. No está lloviendo y no está lloviendo hace rato largo. Pero, sin embargo, fíjense cómo el agua queda trabada a esta altura. Los autos que en su momento no pudieron pasar y que quedan a un costado de las calles. Y una imagen que es completamente desoladora. Porque a esta hora, el que puede se queda dentro de su casa. De a poco algún que otro auto que cuando ve que empieza a bajar el agua, se anima y comienza a pasar. Más de uno que pasa a toda velocidad. Eso no hay que hacerlo. Porque si bien no hay gente alrededor. Sí, bueno, ahí la gente está enojada. Santiago, Nico, les cuento lo siguiente además, ¿no? Porque recién nos acercábamos a alguna de las casas donde podíamos encontrar algunas personas que se asomaban para ver cuál era el estado de las calles, del agua y demás. Y lo que me explicaban es que en este distrito, por ejemplo, en el último mes les aumentaron un 100% el impuesto municipal. Un 100% y acá están los resultados, ¿no? Yo desde que llegué no encontré ni siquiera una persona que me indique hacia dónde podía ir, cómo podía cruzar. Ustedes están viendo la imagen, ¿no? No hay nadie. No hay gente de lo que se podría llegar a llamar municipio, de Avellaneda, control urbano. Alguien que te vaya indicando hasta dónde podés llegar. No hay policía tampoco. Es una imagen desoladora. Y como decían los vecinos, ¿no? Un 100% más del impuesto municipal que están pagando. Una tormenta que se sabía que iba a suceder. Y sin embargo acá está entonces, ¿eh? El desagüe que no permite que el agua se vaya. Está todo tapado. Y el pronóstico de lluvia. Porque lo que dicen es que en cuestión de horas entonces comienza a llover nuevamente. Ahí van, ¿eh? Sí, insultan. Insultan y están enojados y con justa razón. Una imagen que vimos todo el día, Nico. Gracias, Ana, por el aporte y la visión y la imagen en vivo. Paula Bernini también. Paula Bernini ya en Catán está con una historia que no vas a poder creer. Está oscura. Ella la va a contar mejor. Es una historia que viene por lo menos desde 2009. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Estuvimos trabajando todo el día acá por las inundaciones en González, Catán. ¿Exactamente dónde? En el barrio Rodolfo Walsh. Seis cuadras se inundan por completo cada vez que llueve de manera fuerte. Ahora bien, nosotros empezamos a recorrer este barrio. Y ¿sabés qué? Me empezó a llamar la atención. Yo ya estuve en este barrio. En el 2016 recorrí todas estas casas. Estaba seco, Paula. Todas estas casas. Y estaban para derrumbe, estaban estas casas. Son casas de un plan habitacional que tienen, por supuesto, acá en el municipio de La Matanza. Fue denunciado en el 2009, Paula. Estas casas estaban para derrumbe. Y nosotros en el 2016, nosotros en el 2016 las recorrimos. Si les parece, vemos esa nota en ese momento, cómo estaban las casas. Dale. Este barrio que estaba dentro del Plan Federal de Viviendas, se empezó a construir en el 2009. En el 2012 debió estar terminado. Así está hoy. Fernando, estamos en La Matanza. Exactamente. Estamos en La Matanza, en González Catán. Este vendría a ser el barrio Rodolfo Walsh. Y bueno, como lo ves, es un barrio que está sin terminar, que está en ruinas. Se han gastado más de 57 millones de pesos. Esta es una de las promesas de Julio De Vido y de Fernando Espinoza, el ex intendente de La Matanza, para la gente que no tenía vivienda justamente acá en el distrito, ¿no? Todos unidos hicimos realidad en La Matanza. 7.000 nuevas viviendas. Y 2.000 más que estamos terminando para todo el pueblo de La Matanza. Este barrio está dentro del Plan Federal de Viviendas. Exactamente. Pero bueno, por lo que vemos, se quedaron con el dinero y no tenemos ninguna casa para habitar. ¿Cuántas casas se habían prometido? En este, justamente 300. Estamos hablando de 600 casas que se entregaron. Es impresionante, Paula. Están todos los vecinos adentro, obviamente. O se fueron del lugar. O ese... Nico, déjame contarte la historia. Es un barrio fantasma. Nosotros recorrimos este barrio en el 2016. En el 2016 nosotros vinimos porque había una denuncia de que había 300 casas sin entregarse. Claro. Pero había otras casas que sí se entregaron. El 1 de diciembre del 2019 empezaron a entregar gran parte de las casas de este barrio. Y muchos de estos vecinos fueron adjudicatarios en el 2019. Y después, después de eso, estuvieron muchos años estas casas arrumbadas. Y finalmente se empezaron a entregar en etapas. ¿Cuándo entregaron las últimas casas? Ahora, antes de que termine noviembre, antes de que termine la gestión de Alberto Fernández, algunos pudieron ser adjudicatarios de la casa. Todavía quedan otras, ¿sí? Quedan otras casas que no se adjudicaron y que dicen que la están, de alguna manera, acondicionando para adjudicar. Esto es terrible porque estas casas estaban para derrumbe. Y no lo digo yo. Los dicen los que viven. Los que viven ahí, claro. Porque estas casas no tienen agua. Estas casas, las cloacas... No tienen agua. Exactamente. Por eso estoy con todos los vecinos y quiero hablar con ellos. ¿Cuándo te adjudicaron la casa? El 10 de noviembre. Ahora. Sí. ¿Uno de los últimos? Uno de los últimos. ¿Sos este? En esta etapa estás acá, en esta manzana. En esta manzana, sí. ¿Cómo está tu casa? Está ahora, con este temporal, se me cayeron los cables de luz. El caño del Pilar se vino abajo. Se me llueve, cada vez que llueve mucho, se me empieza a gotear todo adentro. Nos dijeron que teníamos un año de garantía cuando nos entregaban. Por si se rompía algo, venían y no arreglaban. Jamás vinieron. A una chica, con el último temporal, se le voló el techo y lo tuvo que pagar de su bolsillo. ¿Sabías que la casa estaba para derrumbe ya en el 2016? No, no sabía eso. No, no, no sabía. Si sabía eso, bueno. Si hoy empezás a mirar tu casa y darte cuenta de todas las falencias que tiene, ¿crees que es más o menos razonable esto del título para derrumbe? Sí, 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 por las cosas que tiene, sí. Quiero preguntarles algo. ¿Por qué esta manguera? ¿Quién es la dueña de la casa? ¿Por qué esta manguera que sale acá? Porque no tengo conectada el agua. Entonces, una vez hablando con una vecina de La Manzana 1, me dijo que conecte la principal a la canilla de la... No entiendo. ¿Te entregaron la casa sin agua? Sí. Yo reclamé y me dijeron que ellos nos hacían cargo, que hablé con Aiza, hablé con Aiza y tampoco. O sea, ¿se entregaron a todos sin la conexión de agua? A mí con mi nena con discapacidad, la tengo en sillita de ruedas, sin agua también. Que me compraron una bomba, me dijeron, para que me suba agua al tanque. Estas casas no tienen agua. ¿Cómo van a pasar la noche hoy, Paula? La conexión de agua no está. Muchos de ellos bajó... Te quiero decir, no hay agua. La conexión de luz la bajaron muchos de los vecinos, algunos la tenían. Las cloacas no funcionan, andan mal. Y aparte, muchos de ellos, otros no, tuvieron suerte. ¿Qué pasa? Otros se inundan. ¿Cómo van a pasar la noche? No, no lo sé. Esperemos que pare la lluvia porque si no, por ejemplo, una vecina de Soledad se inundó hasta el pecho y tiene dos chicos que los tuvo que mandar a la casa de la hermana y el agua está subiendo. Yo vivo en aquella manzana allá, en las seis, que tengo mi nena con discapacidad y está subiendo el agua para mi lado. O sea que también puede ser que, si llueve mucho, que me inunde también. Mirá, quiero que vean la marca de la última inundación. Miren lo que es, hasta dónde llegó. Miren lo que es. Y les quiero decir, no les voy a mostrar una casa porque los chicos quieren tener resguardo con las casas. Pero les voy a mostrar, por ejemplo, esperen que me estoy llevando el alambrado. Les quiero mostrar, por ejemplo, esta casa que todavía no está habitada. Les quiero mostrar cómo... ¡Ay, qué lástima! Pero bueno, la van a poder ver por acá. Vos la mirás y está hermosa, pero le falta de todo. Es increíble. Paula, te quiero mostrar algo, Paula, porque ahí los vecinos dicen que el agua está hasta el pecho. Mirá lo que decía el intendente Fernando Espinosa hace un tiempo, nada más. Hace muy poco, ¿no? A ver. Mirá. Ya no nos inundábamos. Antes llovía en 100 milímetros y teníamos 25.000 evacuados. Ahora lloven 200 milímetros y por las obras que hicimos hidráulicas, la matanza no tiene un solo evacuado. Obras son los que faltan. Obras son lo que necesita toda esta gente para vivir bien. Porque, ¿sabés qué? Nadie le hizo obras. Estas casas que les entregaron, justamente lo que están necesitando es que las terminen, que realmente funcionen. El intendente Fernando Espinosa dijo que no se inundan, que están hechas muchas obras. Bueno, tendría que haber venido hoy cuando sacaron a esa gente, gente discapacitada, en silla de rueda, y no tienen a dónde tenerlos ahora. Entonces, que venga él, que vea. Las casas se llueven, tienen gotera. La casa que me entregaron a mí, pero no era gotera, gota, caían chorros de agua, tuvimos que arreglar. Eso sale de nuestro bolsillo porque ellos no lo arreglaron. Qué vergüenza. La verdad que estar acá y ver cómo esta gente está viviendo con casas que le entregó la Municipalidad de La Matanza es una vergüenza. Y para todo esto, como cololario, se inundan. Y ¿saben qué? Ya está empezando a llover. Y seguimos en contacto. Pablo Bernini, ¿eh? ¿Qué testimonios, Nico? Sí, a ver, una cosa sobre el señor Espinosa. Hizo la apertura de sesiones ordinarias del Consejo de Liberante antes de ayer. Y dijo que no se inundaba más La Matanza. Lo que estaba viendo es que en el 2016, mostró Paula, La Matanza entregó casas que no estaban terminadas, pero garpó. Alguien las compró. Sin agua, y hoy las tapa el agua. Antes vimos lo que pasa en Avellaneda. El Intendente es el Ingeniero Ferraresi. Que antes fue Secretario de Obras Públicas del municipio y que tiene familiares beneficiados por la obra pública. Mayra Mendoza en Quilmes, hoy sufre como siempre ese municipio de las inundaciones. Dijo en la legislatura obrerense que se estaban juntando municipios del sur para pedir un préstamo. Como que estaban hablando con la CAF, que es un organismo multilateral de crédito, para hacer una gran obra pública porque en mi ley había frenado la obra pública y niega el cambio climático. Es mentira, es mentira. No pueden hablar con ese organismo multilateral, el CAF, porque en todo caso debería ser el gobernador. Se acordaron todos ahora de que había inundaciones y ya no les cree nadie. No les cree nadie. No solo este barrio se inundó en La Matanza. La cancha de La Ferrere, otro túnel que se había inaugurado en campaña, parecía un dique o una especie de acueducto. En lugar de pasar auto, pasaba el agua hasta el techo. Es realmente indignante porque todo eso se pagó. ¿Sabés cuánta plata tiene guardada en el banco de la municipalidad de La Matanza, en la sucursal Ramón Mejía? Esa información de Lolo Creus. 43.000 millones de pesos, que no nos toca, en plazos fijos. Esto debe ser más porque la información es del primer semestre del 2023. Y tiene 6.000 millones en bonos. ¿Para qué los usan? La guardan por las dudas. Las dudas cuáles son de la política. Hasta Kicillof le reprocha a Espinosa que no use esa plata. Pero tenemos que volver a Rosario y a Santa Fe. Vamos a hablar con Elisa Carrió. Es un gusto saludarla. Si hay alguien que ha denunciado, Nico, el narco en la Argentina. En Santa Fe. En Santa Fe. Y no solo en Santa Fe. También lo ha denunciado en el conurbano bonaerense. Y en distintas partes del país. Es Elisa Carrió, Nico. En Santa Fe, ella se presentó como denunciante en varias causas y marcó a la justicia algunas de las pruebas que podían tener respecto al crecimiento del narcotráfico. Lo que pasaba dentro de las cárceles, en el Servicio Penitenciario Federal, en el de la provincia. La información del posible lavado de dinero de cooperativas que se transformaban en cuevas financieras hasta en algún banco, obviamente por el lavado de dinero del narcotráfico. Así muchísimas cosas como, por ejemplo, la vinculación del senador Traferri de Santa Fe con el narcotráfico al que protegió toda la legislatura de esa provincia y no le sacó los fueros. Entonces, Carrió, en junio del año pasado, después de visitar Santa Fe y hablar de la justicia, tuvo una especie de atentado, le pincharon las ruedas de su auto, no estaba en ese auto, estaba en otro, está en comunicación. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Carrió, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. A ver... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me escuchamos? Cuéntenos cómo está viviendo la situación en Rosario, en Santa Fe. Denuncias que usted viene haciendo hace mucho tiempo y que, lamentablemente, cada vez se llevan más muertos por el narco. Es una tragedia previsible. La verdad es que nosotros, el primer hecho que sufrí de narcotráfico, que yo hace cinco años que estaba en la política, fue el gobernador Gálvez. Y ya estaba tomada por el narcotráfico y que lo manejaba un ex intendente, que después fue diputado nacional, me pedió González. En ese momento, cuando nosotros hicimos una conferencia, empezaron las pedradas, justamente porque estábamos denunciando que Galvez, que el gobernador Galvez, estaba tomada por el narcotráfico. Estoy hablando de hace exactamente 20 años. Durante 20 años, la ruta, y muchísimo antes, la ruta 34, termina en Rosario, que es la ruta que yo la recorrí hace dos años entera, sacando fotos, y no había un solo gendarme. La que viene el gobernador Massa y entra a Rosario. De modo tal que nunca, durante 20 años, ni siquiera durante el gobierno de Juntos por el Cambio, hubo gendarmes en lo que se llama la ruta de la droga, que pasando por Ceres entra en Rosario. También hicimos la denuncia durante el 2017, que accedíamos a tener documentación oficial sobre todo lo que pasaba en la hidrovía. Claro. Bien, porque todas las irregularidades de la hidrovía, y sobre todo el puerto de Rosario, que tienen que ver con la aduana de Rosario. Se hace una denuncia con un montón de prueba documental, todavía no tiene acusación fiscal, pese a que toda la documentación que se agregó era documentación oficial de la aduana. Y el año pasado, me citó un fiscal, fiscal del Juzgado Federal Primero de Santa Fe, a declarar, porque yo había dicho en televisión, la verdad es que es la última vez que acompaño a Santa Fe, decía, porque estoy muy cansada de esto. Y entonces, allí declaré, y declaré perfectamente la omisión de denuncia, porque cada uno de los senadores de toda la provincia tiene que saber, Santa Fe está tomada, entera, por el narcotráfico. Lo que pasa es que en la ciudad de Rosario se armaron bandas, producto que es la terminal, digamos, de la ruta 34, parte va, pues sale de la Argentina por el puerto de Rosario, y parte va al centro de la provincia de Buenos Aires, bueno, del gran, del conurbano, que es Moreno. Y el otro centro, ¿se acuerdan donde estaba Mameluco? Es al Martín. Estos centros están más controlados porque ahí la droga la maneja la misma policía. Entonces, ¿qué sucedió durante los últimos 15 años, por lo menos en Rosario, de que yo le avisaba a todos que esto iba a suceder? La verdad es que los teléfonos celulares, es algo que yo denuncié, los teléfonos celulares estaban en todas las cárceles. Funcionarios y funcionarios actuales iban a esas cárceles, de modo tal que no pueden decir que los teléfonos celulares no estaban. Lo que pasa es que cuando había, ¿cómo se llama? Revisión, lo que se hacía es sacar los teléfonos celulares de día, se los ponía a la noche y se los sacaba con la guardia de la madrugada. Esto fue explicado cárcel por cárcel. Ustedes saben que Santa Fe no tiene radar para interceptar, en todo el territorio de Santa Fe no hay radares. Un hecho, le mandamos los informes para detectar los aviones que bajan a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Le requerimos al fiscal que le pida a Rébori, porque hay un convenio en realidad, porque tienen provisión de usar celulares para repisar. Está hablando de Garrigós de Rébori, que fue la interventora del servicio penitenciario durante el gobierno de Alberto Fernández. Claro, de justicia legítima, que negaba públicamente que los narcos tengan celular en la cárcel cuando estaba filmado y lo tenían. Así es. No solo lo tenían, sino que los teléfonos fijos estaban colgados, los teléfonos para hablar por teléfono al exterior, estos públicos, estaban justamente puestos al lado de las celdas de quienes pertenecían a algunos de los grupos. Es más, uno de los condenados, que no sé en qué cárcel está, debe estar ahora en la patiría, en el barrio, ¿cómo se llama ese barrio de Inglés? Que está en las afueras de Rosario. Granadero Baybori. Fischerton. Ya me va a salir. Fischerton. Allí vivía uno de ellos famosos que tenía un Rolls Royce. El señor de la federina. Y yo tengo la constancia, exacto, que el mismo servicio penitenciario y la policía de la provincia lo llevaba cuando quería a la casa y lo sacaba. Se lo veía. Esto va a todo. Entonces, esta es una situación de muy larga data. Creo que todos estuvieron por lo menos indiferentes al hecho. Pero el problema más grave es que se ha adoptado ahora un nuevo mecanismo, que es el mecanismo del Comando Capital. Comando Capital es el comando que maneja la droga y maneja un montón de negocios, amenazas, que controla hoy Ciudad del Este, que es el Comando Capital. Es manejado de la cárcel de Río de Janeiro. Claro, es de Brasil, ¿no? Bueno, parte de ese comando está en relación con estos grupos. Y yo le señalí al juez en qué cárceles ya hay gente del Comando Capital. ¿Cuál es la metodología del Comando Capital? La metodología al fiscal, ¿no? La metodología del Comando Capital es exactamente esa. Matar inocentes para crear el terror en las ciudades. Es decir que estamos en una escala mayor. Claro, justamente eso le quería preguntar. Ahora, yo les puedo decir, yo terminé con una CV, porque haberles dicho toda la verdad, donde el sistema político está absolutamente comprometido, sobre todo los senadores, que nunca han denunciado, nadie puede decir que no sabía. Miren, yo he sacado fotos en la Ruta 34. Entonces, el problema no solo es atacar las bandas, sino la ruta del narcotráfico. Una ruta viene justamente directamente del Paraguay, por ejemplo, Marihuana. Pero como ahora la nueva ruta de la cocaína es no solo la 34, sino que va a Bolivia, Paraguay, Paraguay va en el fondo de los, ¿cómo se llaman estos barcos que traen las hojas desde Paraguay y que salen por el río de la Plata y, si no, por el puerto de Rosario, Campana y Zárate? Es decir, está tomada Santa Fe, está tomada en la parte delta del río de la Plata, por eso hay tantos problemas, hemos denunciado a tantos vinculados al narcotráfico, vinculados a masa, como son los fiscales de San Isidro, y además guarda, el centro es moreno. El centro en Provincia de Buenos Aires es moreno. Todo eso está en mi declaración, ustedes tienen todas las pruebas, pero yo ya no puedo hacer nada, porque la última vez casi pierdo la vida, y además tuve, por el estrés que me produjo tener que decir una verdad que nadie la dijo, hace 20 años tuve un ACV. Entonces, yo lo que le quiero decir al pueblo de Santa Fe, al pueblo de la Nación, es que hice todo lo que pude. Le agradecemos mucho la comunicación, Carreo, le habíamos prometido que eran cinco minutos, se nos termina más el programa. No, 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 no. Y bueno, la verdad que sí, las denuncias estuvieron. Muy bien, Nico, gracias, Carreo. Nos tenemos que ir al corte, cuando volvemos nos metemos de vuelta con las inundaciones y con los secretos de la política. Javier Milei. Javier Milei y la Casa Rosada, dale, después del corte. Política, Nico. Sí, a ver qué tiene que ver con el agua. Otra pesadilla para el PJ Taborerense. Buena parte de los jefes comunales de los distritos más poblados y donde el peronismo más poderoso están hoy inundados. Ya pasó esto, Nico, ¿eh? Sí. Ha pasado muchas veces. Obvio, con otros colores políticos. Pero a ver, Urlingham, Seguro de la Cámpora, Mayra Mendoza, Loma de Zamora. Es verdad que la gente atiende dos veces por semana en una oficina como si fuera el intendente. Lanús, también, Julián Álvarez. No hicieron las obras, el peronismo no hizo las obras. ¿Quién hace así o no hizo las obras? Hoy se inundó, pero no están en la calle. Así veníamos a Avellaneda y no hay nadie del municipio en las calles. Nadie dando la cara. No hablan los intendentes, Nico. Vamos a hacer la lista, vamos a confeccionar la lista. De los municipios inundados y por qué nadie habla. Nadie habla y, además, puede haber sido lo que pasó, obviamente, por la lluvia muy copiosa, pero, además, porque no limpiaron los humideros, las bocas de tormenta. Muchos, muchos, gente fuente de las municipalidades dicen que sí. Ahora, después del corte, te vamos a mostrar imágenes en vivo de lo que está pasando en el conurbano, inundaciones, un pronóstico que complica a los ciudadanos. Después del corte, imágenes en vivo, siguen las inundaciones. Lo muy importante de lo que dijo Pujaro, habló con Kicillof y lo está ayudando con el tema narco. Sí, estuvo Bernie con Patricia Bullrich en una reunión. También, si llegamos, lo contamos después del corte. Dale. Volvemos con Ana Ortiz en Avellaneda, porque el agua no bajó. La imagen del día, Nico, dale. Y está ella y los automóviles. No se escucha, Ana. Ana, no sé si tenés prendido el micrófono o no se está escuchando el audio. A ver. Estamos en vivo en Avellaneda. Ahí está, Ana. ¿Nos escuchás? Ahí estamos, ¿eh? Sí, ahí está. Sí, chicos, buenas noches. Contanos lo último. Seguimos en el partido de Avellaneda. Claro, bueno, porque el agua empezó a bajar, pero lo que estamos viendo es a todos los vecinos que están intentando recuperar sus vehículos, ¿no? Se acercan para ver si pueden prender el motor y volver a sus casas. Mirá que imagen. Y además, otra cuestión, están esperando para que alguien les indique cómo llegar a sus casas, porque no encontramos absolutamente nadie del municipio de Avellaneda indicando entonces qué calles se pueden tomar y qué calles no se pueden tomar. No hay nadie. De hecho, la luz la cortaron, pero recién ahora, porque es un peligro, ¿no? El agua y además la luz prendida por allá, que fueron los mismos vecinos los que intentaron poder destapar los desagües, ¿eh? ¿Están intentando volver a casa? Sí, en realidad estaba yendo al trabajo a las 7 de la mañana y quedamos acá en la estación de servicio. A las 7 llegaste acá y después no pudiste salir más con tu auto. Sí, salí de la luz y dije, bueno, si más o menos Sirigoyen está, llego. Y ya la otra cuadra ya estaba media difícil. Tuve que pegar una vuelta nueva acá como pude y me metí. ¿Alguien te está indicando algo de qué hacer? No pasó nadie. Absolutamente nada. Ana, te dejamos ahí con Franco Mercurial y seguramente en minutos, gracias por haber estado ahí. Es un país detenido. Sí, es un país detenido. Por el agua, por lo que sea. Muy bien, Nico, nos remontamos el martes que viene a las 10 de la noche. Está Franco Mercurial y se queda en TN. Sí, despacito, no fumo. Chau. 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 Chau.